con Sofía Lameiro, la querida Sofía Lameiro Díaz desde Jalisco y con el querido Julián Atilano porque han estado esperando para entrar a la mesa de diálogo y bueno pues esto es como una bola de nieve pensábamos que porque el juicio no tendría audiencia en jueves iba a estar más calmado el día y resulta que Pablo Gómez nos tumba de la cama con tremendos cañonazos en fin, Sofía te saludo con mucho gusto primero a ti Hola Vicente, qué gusto estar aquí contigo y con Julián y sí, nos soltó unas bombas muy buenas la verdad Y ya las vamos a platicar en la mesa de diálogo Julián, ¿cómo te va? Buenas tardes Querido Vicente, muy bien, extrañando aquí la familia de Sin Censura Sofía, un gran saludo y pues la bomba que sacó el día de hoy, que salió en la mañanera Pablo Gómez pues abre y replantea incluso otras líneas de investigación sobre el caso García Luna que están vinculadas directamente con México Claro que si me permiten para entrar en calor, para entrar en materia ¿Por qué no recuperamos esta parte en donde precisamente Pablo Gómez esto que me llama mucho la atención, dice hay que reformar la mentalidad de magistrados y jueces ante casos de corrupción es que ahí está el meollo del asunto Oigan, a ver, los testigos en el juicio contra Genaro García Luna están diciendo que Cárdenas Palomino era el que iba y traía no solamente información, sino los millones de sobornos y acá el poder judicial lo protege y lo ampara me lleva a la que me trajo vamos a ver y escuchar lo que dijo Pablo Gómez 745.879.384 dólares 78 centavos Eso fue lo extraído hasta ahora ¿Ajustes? ¿Ajustes? ¿Quién los tendría que hacer el Congreso, el Poder Judicial? El Congreso ha apoyado y va a seguir apoyando yo espero que este periodo de sesiones yo ya conversé, me reuní con la senadora Olga Sánchez Cordero que es la presidenta de la Comisión de Justicia hay un dictamen para elevar la calidad de la inteligencia financiera como nos lo está pidiendo el grupo de acción financiera que se llama GAFI que es una entidad normativa internacional de la cual nosotros formamos parte pero ya antes el Congreso dio un apoyo fuerte en la reforma de la Ley de Institución de Crédito y yo espero que siga apoyando pero eso no va a funcionar mientras no haya un cambio de actitud en el Poder Judicial es la verdad sinceramente lo digo nosotros no tratamos de molestar absolutamente a nadie ni hacer campañas de nada simplemente es lo que pues lo que vemos todos los días cuántas personas salvan la situación porque un juez sencillamente le da la palomaza y vamos se acaba de hacer una reforma de Poder Judicial pero no va el fondo lo que hay que reformar es la mentalidad la conducta y alejar de intereses extraños a los que están ahí qué madrazote de Pablo Gómez en la mañanera a esos a esas manzanitas podridas en el Poder Judicial mi querida Sofía Lameiro y precisamente por todo lo que se está exponiendo cuando leo columnas como las de Riva Palacio lo único que puede darme es asco pónganlo con letras mayúsculas por favor mi querida Sofía escucho tus opiniones Sí, a mí me parece que bueno estamos viendo un hecho sin precedentes sobre lo que se está exponiendo en el caso de García Luna que tiene que ver con toda la red de corrupción que durante muchísimos años vivimos con los gobiernos frianistas y que pues apenas ahora se está buscando condenar por una parte pero sobre todo también ponerle remedio porque creo que una deuda pendiente y un poco de esto hablaba Pablo Gómez en la mañanera es que hacen falta suficientes herramientas en el Poder Judicial para poder condenar los actos de corrupción pero yo también creo que hace falta herramientas legales suficientes para condenar la corrupción porque una cosa innegable es que la corrupción es muy difícil de comprobar ahora pues una investigación bastante contundente que nos presentó Pablo Gómez en la mañanera y que creo que habla de una red de corrupción bastante fuerte y que además se está comprobando con el desvío de recursos que después fueron a parar a paraísos fiscales y ciertas compras de bienes inmuebles que son sospechosas pero creo que ahora la parte más complicada tiene que ver con esto de cómo con las herramientas y con lo que estipula la ley podemos comprobar que esto fue corrupción y cómo esto pues bueno al final se puede traducir en que pueda ser condenado y además también esta parte muy muy importante que nos queda del poder judicial y lo que hace falta en el poder judicial para que los jueces dejen de ser pues protectores de los corruptos y sobre todo de los antiguos políticos del PRI y del PAN que no se cansaron de llenarse las manos del dinero del pueblo y que lo sabemos porque la desfachatez con la que robaron fue impresionante y que sí es cierto que es una de las deudas pendientes de la Suprema Corte de Justicia y sobre todo del Consejo de la Judicatura Federal que no se ha esforzado lo suficiente por revisar a todos los jueces que están pues dando amparos que están pues exonerando a cualquier político de diferentes calañas y que al final pues entorpecen los procesos de justicia y que nos imposibilitan en avanzar en este proceso de justicia que necesitamos y que queremos para que probablemente se condene lo que se hizo en el pasado pero también no se vuelva a repetir que esa es una de las partes también más importantes y que creo que mucha de la población espera o sea que pues bueno lo hicieron vamos a buscar las formas en las que vamos a demandarlos a comprobar todo el mal que hicieron pero también queremos asegurar que no vuelva a suceder y a pesar de que pudiéramos hacer todas las modificaciones legales pertinentes si no hay un cambio como decía Pablo si no hay un cambio en que el poder judicial esté actuando de manera adecuada y esté generando pues ahora sí que jueces decentes que estén atacándose a la ley pero sobre todo que también estén pues del lado de la verdad del lado de la justicia pues no vamos a ver un cambio y como lo hemos dicho desde principios de este sexenio es que falta una transformación y sigue sirviendo una transformación en el poder judicial eso es una deuda que ahora sí que nos sentimos completamente desesperados porque se cumpla este cambio y que ahora sí pues atiendan estas necesidades que les exige el pueblo mexicano y mientras esto se exhibe se denuncia en la oposición le andan aplaudiendo a Norma Piña a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no se paró para rendirle pleitesía al presidente Andrés Manuel López Obrador mi querido Julián dame tus opiniones acerca de este merequetengue que creo que para la salud de México pica y se extiende así es Vicente mira esto que decías de la ministra Piña Puras tontería realmente con la oposición y que nos habla de esta superficialidad que tienen este nulo interés de lo que está sucediendo hace rato comentabas sobre esta columna de Riva Palacio que está embarradísimo hace algunos días salió este tema sobre los 25 millones de pesos mensuales que estaba recibiendo el Universal para lavarle la cara y de ahí no sé qué más a García Luna y que estaba de director este Riva Palacio y ahora en su texto tiene la desfachatez de decir Riva Palacio que López Obrador es el culpable que de fondo López Obrador está promoviendo a los propagandistas a los tuiteros a todo mundo incluso hasta llega a sugerir me parece totalmente irresponsable que pues en este caso la fiscalía de Estados Unidos está vinculada con López Obrador Vicente ¿quién entiende la oposición? por un lado ahora que vino Biden estaba diciendo la oposición que Biden iba a regañar a López Obrador y ahora están diciendo que López Obrador tiene la influencia para llegar e incidir en la fiscalía de Estados Unidos vamos ¿qué es lo que está pasando? y lo que es peor de fondo hay un tema no solo de corrupción también hay un tema de violencia en México la violencia que hoy vive en México y lleva varios años ya más de una década que comenzó con Felipe Calderón se debe a esta relación un vínculo que hubo entre el cártel de Sinaloa entre el Chapo y el gobierno de México ese es el foco eso es lo esencial y sale Riva Palacio a decir que López Obrador tiene la culpa es decir tratan de desviar la atención y decir que es López Obrador no nos engañan lo que está sucediendo es realmente muy ni siquiera complicado es muy delicado lo que estamos lo que estamos viendo y lo que saca Pablo Gómez pues nos habla de este esquema de corrupción del régimen neoliberal 748 millones de dólares un funcionario ¿dónde estaba Hacienda? porque ya no es ni siquiera el Poder Judicial ¿dónde estaba Hacienda? observando este tipo de movimientos lavado de dinero había con este tipo y no hicieron nada realmente es escandaloso lo que está sucediendo si no es la fiscalía en Estados Unidos tiene que ser el gobierno mexicano quien meta a la cárcel y que de ahí nunca salga García Luna Palomino incluso el propio Felipe Calderón lo que estamos viendo aunque a algunos les parezca exagerado es que en el gobierno de Calderón y también el de Peña pero como que no está ahí el foco y tampoco con Vicente Fox tuvimos un arcoestado y no es cualquier cosa lo que estamos viviendo vimos la relación el vínculo pues de alguna forma hasta el amaciato entre un grupo del crimen organizado y el gobierno llegó hasta las más altas esferas y el pueblo de México quiere que estos tipos estén en la cárcel porque hay evidencias hay algunas personas que desde las redes sociales están diciendo es que están presentando los testigos testimonios de oídas no hoy incluso ya Pablo Gómez ha presentado algunas pruebas que si bien no la tiene la fiscalía de Estados Unidos está ahí y ese elemento suficiente para que estos tipos no salgan de la cárcel fíjate estaba pensando por ejemplo ¿no? querida Sofía en las condiciones en las que se encuentran las cárceles de nuestro país en donde también tuvo sacó la nita a Genaro García Luna todo para eso indicar fíjate que estaba viendo por ejemplo con esta empresa Numbath Inc en la que tiene intereses se ha comprobado que García Luna tenía mano del 3 de agosto a ver no del 3 de septiembre del 2012 en la lista está dice instalación del equipamiento tecnológico especializado de control y supervisión en el ceferezo número 4 noroeste de Tepic y luego el 2 de septiembre instalación del equipamiento tecnológico especializado de control y supervisión del ceferezo de Papantla miren afortunadamente yo no conozco el centro federal de readaptación social ni de Tepic ni de Papantla por obvias razones lo digo pero que cosas ¿no? días seguidos días seguidos no estoy hablando de un mes sí y un mes no no días consecutivos estoy hablando del 2 y el 3 de septiembre del 2012 por una chambita 10 millones 36 mil 995 dólares en la otra chambita 10 millones 615 mil dólares en la madre en 2 días esta empresa Numbab se metió cerca de 21 millones de dólares en manos de quienes estábamos ¿cómo solapar esto? perdón mi querida Sofía por ser tan específico pero además con todo el sarcasmo del mundo los panistas tienen la razón Claudio X tiene la razón los priistas tienen la razón los perredistas los de MC esto de García Luna no es tan importante hombre total me imagino que han de pensar pues ya se lo chingó mi querida Sofía vamos por el segundo round si es impresionante la forma en la que robaban en los sexenios pasados creo que al día de hoy no podemos dimensionar el grado en el que se robó durante muchísimos años bajo las administraciones priistas y las administraciones panistas incluso por ejemplo ahora que mencionabas el tema de las cárceles el presidente ha hablado muchas veces de cómo estaban las cárceles estaban en condiciones bastante malas pero sobre todo que estaban subcontratadas empresas para administrar las cárceles es decir se estaba privatizando incluso el sistema penitenciario mexicano lo cual es gravísimo porque nos estaba acercando muchísimo a tener un sistema penitenciario muy parecido al de Estados Unidos que actualmente enfrenta una crisis bastante grande porque algo que también pasaba aquí que es el tema de que se encarcelaba a quienes eran más pobres por delitos menores y que terminaban teniendo condenas larguísimas y que al final el sistema penitenciario seguía promoviendo este tipo de condiciones pues porque les conviene tener más presos porque significa más dinero y este es uno de los casos tan graves en el que se privatiza o se busca privatizar servicios del Estado tan elementales como por ejemplo el sistema penitenciario afortunadamente llegó el presidente Andrés Manuel para ponerle alto a esto y ahora sí que darle un giro a cómo se está administrando el sistema penitenciario pero ya estábamos acercándonos a esto y además hay que agregar pues en México se vivía una situación de impunidad grandísima que al día de hoy la seguimos viviendo de nuevo hablando del sistema judicial en el que pues sí se siguen condenando a los más pobres pero justamente porque no se les da atención y no se les da una defensoría adecuada porque son los que no tienen acceso no tienen recursos suficientes para defenderse y sobre todo que muchas veces se posponen incluso sus propios juicios o el procedimiento adecuado que deben de tener y eso es algo que se debe de atender a nivel federal pero sobre todo a nivel estatal porque también una de las grandes problemáticas es que las fiscalías están fallidas entonces bueno creo que hablar de esto nos empieza a abrir un montón de trincheras que siguen pendientes desde el lado de la justicia sobre todo también de los negocios que había durante los exenios neoliberales y creo que también estamos viendo cómo los medios de comunicación estaban también involucrados de alguna u otra forma en este tipo de corrupción no vamos a decir por ejemplo en los contratos de las cárceles pues no pero sí en lavarle la cara como es el caso de Riva Palacio en lavarle la cara a muchísimos políticos que lo único que hacían era robar con muchísimo descaro y seguir privatizando y hacerse de negocios al amparo del poder público lo cual es muy grave porque pues estaban dejando cada vez a más gente en la pobreza pero también estábamos perdiendo un montón de derechos que no nos estábamos enterando o que al menos la mayoría de la población no estaba tan al tanto justamente por la trinchera y el cerco mediático que estaban generando los medios de comunicación y creo que esta es una de las grandes molestias y va a seguir siendo una de las grandes molestias de los periodistas del régimen y es que pues obviamente no quieren que se les acabe el modelo de negocio obviamente no quieren dejar de perder los contratos y los miles de millones que recibían del gobierno porque es evidente que su modelo de negocio de periodismo está acabado desde las redes sociales y desde tiempos desde poquitos tiempos de que explotaran las redes sociales nadie consumía con seriedad los medios de comunicación tradicionales ¿por qué? pues porque estaban desvirtuados porque se sabía a voces toda esta situación de corrupción entre ellos y además pues este pues habían perdido legitimidad no informaban no decían con total apertura lo que estaba sucediendo y además pues veíamos que los periodistas vivían como reyes ¿no? y justamente pues se debía a este tipo de situaciones en las que dependían yo diría en un 70-80% de el gobierno federal o de los gobiernos para poder tener pues sus medios de comunicación o sus plataformas mediáticas ¿no? entonces esto creo que pues habla de todos estos elementos de poder que había en el Estado mexicano y que desgraciadamente pues mientras se van desmoronando porque está funcionando diferente el gobierno federal pues ahora están pegando el grito en el cielo ¿no? y se están queriendo agarrar de donde puedan y van a hacer lo que sea para que por ejemplo en el 24 o ahora en el 23 este con las elecciones que se vienen pues no se no se les quiten los poderes que tienen pues el sector conservador que es el que les da los millones ¿no? y mientras reviso contratos de las empresas ligadas a Genaro García Luna por ejemplo un contrato un pago de 170 millones 975 mil dólares en 2014 del CISEN por la adquisición y configuración de comunicación a Numbaf Technologies eso en el 2014 pero hay contratos millonarios desde el 2009 este señor dejó de ser funcionario en el 2012 y había contratos de 17 millones 25 millones de dólares 26 millones en fin mientras todo esto ocurre se destapa en el PRI se andan peleando que si Miguel Ángel Osorio que si Alito Moreno bueno ahora acusan a Alito Moreno y no voy a ser yo el que lo defienda que le está ayudando a Morena con tanto pleito no 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 que cosas están ocurriendo miren yo no sé si Miguel Ángel Osorio tiene la razón en el pleito con Alito Moreno pero me conformaría que en estos momentos diera la cara el coordinador de los senadores del PRI y nos dijera como es que se le repartió tanta lana a las empresas ligadas a Genaro García Luna cuando él era secretario de gobernación porque hay que recordar que en tiempos de Peña Nieto del gobierno PRIista de Peña Nieto en el sexenio pasado Osorio Ochoa era el que controlaba la seguridad creo que por ahí deberíamos de empezar mi querido Julián Atilano totalmente Vicente hace rato que comentaba sobre este contrato recordemos que el extinto Cisen pertenecía a gobernación y en gobernación estaba Osorio Chong más de 170 millones de dólares para un contrato ¿a cuántas personas no le salpicó ese dinero esa corrupción? sí es muy escandaloso Vicente eso que sucedió y otra cosa paralela es que viendo también estos documentos que presentó Pablo Gómez y hace rato que comentabas pues es tecnología de espionaje lo que vendía este corrupto delincuente que es García Luna puro espionaje estaba vendiendo incluso ya vimos que a un a un ex gobernador también le estaba ofreciendo este sistema de Pegasus a ver como bien dijiste en qué manos estábamos nos espiaban espiaban a la gente espiaban a actores políticos de izquierda ya sabemos que a la propia Claudia Sheinbaum a Marcelo Ebrard al propio presidente López Obrador nos robaban mataban a los estudiantes mataban a periodistas realmente estábamos no sé si muy adormilados o que estaba sucediendo pero lo que sucedió en el periodo de 2000 a 2018 francamente fue un desastre y ese es el periodo neoliberal cuando el presidente habla del periodo neoliberal no sólo es una cuestión de corrupción no sólo es una cuestión de adelgazamiento del Estado como promueve esta visión neoliberal en donde todo quieren privatizar inundaron las calles de sangre y lo que es peor nos estaban matando a los a los civiles a las personas que no estaban tampoco involucradas en ese en ese asunto y además estaban enriqueciendo México es tan grande México tiene tantos recursos que incluso a pesar de todo esto seguimos y no sólo eso dimos la vuelta a esta situación con el triunfo de 2018 hay que investigar lo que está sucediendo Vicente qué bueno que hace rato comentabas con los amigos de Contraliña abrir la cloaca no sólo respecto a lo que presentó Pablo Gómez sino desde el periodismo independiente como es ese espacio como es Contraliña como es el magnífico trabajo de Nancy Flores y ver lo que estaba sucediendo hacer periodismo de investigación ya había cerrado todas las hojas que estaban presentando y pues si vale la pena conocer todo lo que estaba sucediendo y que sean elementos para que desde el Poder Judicial lleven a estos tipos a la cárcel y que se abra realmente porque mira de alguna forma el elemento central que no es chevo expiatorio porque si estuvo ahí participando fue García Luna pero a ver García Luna no se quedó con todo el dinero García Luna tuvo que haber repartido cuánto le tocó a Felipe Calderón cuánto le tocó a Osorio Sean cuánto le tocó a Videgaray cuánto le tocó a toda la cúpula que estaba ahí gobernando dónde están en este momento están escondidos están en México tienen posiciones políticas tienen fuero son las preguntas que tenemos que hacer y abrir y mostrar toda esa red de corrupción a la oposición no le gusta que el presidente o nosotras y nosotros hablemos del pasado pero no es posible no es posible no hablar del pasado con estos escándalos de corrupción 14 mil millones de pesos amasó este impresentable de García Luna cualquier funcionario público que tenga un promedio mayor a lo que reciben como salario tiene que ser investigado Vicente por una cuestión mínimamente ética no es que no puedan hacer cuando terminas tu trabajo como funcionario hacer trabajos de cualquier tipo no eso no se trata pero 14 mil millones de pesos tú qué harías con ese dinero y en cuánto tiempo lo podrías obtener Vicente no mi querido mi querido Julián hazme la buena decía alguien a quien entrevisté hace poco no 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 ah me lo dijo la maestra Delfina Gómez cuando estábamos hablando de dinero no dice Ceci que por lo menos le doy un aumento sustancioso un aumento sabroso a los empleados a los colaboradores a los miembros de la familia sin censura mi querido Julián ¿por qué nos cerramos invitando a la gente a tus trincheras querido Julián un gusto como siempre Vicente querida Sofía Juliana Tilano en Twitter ahí ahí andamos dando la batalla y tratando también de alguna forma muy modesta hacer lo que pues los medios corporativos no están haciendo ya vimos el día de antier las primeras planas solo la jornada comentó sobre el caso del Universal ningún otro medio no es posible lo hemos repetido y no nos vamos a cansar Vicente es necesario ya ponerle atención a los medios alternativos y a los medios públicos para hacer verdaderamente un contrapeso a estos impresentables que como dijo Sofía hace rato con el caso de García Luna vemos como se mueven a partir de los intereses de los millones y que siguen haciendo un cerco informativo el hecho de no hablar de ciertos temas es también un cerco informativo para la gente así es mi querido Julián querida Sofía Lameiro ¿por qué no también cerramos invitando a la gente a tus redes? Muchas gracias de nuevo por la invitación Vicente un gusto estar aquí contigo con Julián y con toda la audiencia de Sin Censura me pueden encontrar en Twitter como Sofía no sabía y en Facebook Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz bueno pues a ambos les agradezco mucho por estar hablando con nosotros Sin Censura y por cumplirle a nuestra audiencia un abrazo Sofía un abrazo Julián cuídense descansen